Cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos, amigos, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Desde aquí, un saludo cordial para todos ustedes y el agradecimiento por siempre madrugar junto a nosotros y estar pendientes de la señal de veinticuatro horas. ¿Cómo estás, Isa? Buenos días. Muy bien, Helen, amigos, amaneciendo como siempre con pie derecho, deseándoles que les vaya muy bien hoy en todas las actividades que emprendan, a ponerle mucho ánimo a esta nueva jornada, deje la pereza a un lado, levántese con optimismo y con una sonrisa. Hoy también amanecemos con mucha expectativa, ya que el equipo de todos juega en la tarde. Hores de la tarde se enfrenta a Uruguay, así que estaremos muy pendientes de este resultado de nuestra tricolor, el mejor de los éxitos para nuestros jugadores desde aquí. Sabemos que van a ser un buen papel, sabemos que vamos a salir victoriosos, tenemos muchísima fe en los muchachos, así que a estar pendientes. Eso sí. Sí. Vamos a echarle, como dice Anderita Semaniego, las mejores energías al equipo para que le vaya muy bien. También recomendarles en esta mañana que salgan bien abrigados, tómese un cafecito, un tecito caliente para que salgan con todas las energías. Y además que con el clima, la verdad es que no se sabe, en los últimos días nos ha sorprendido y ha hecho bastante frío. Mucho, pero mucho frío, así que tome las precauciones, sobre todo cuando hay estos cambios tan bruscos de temperatura, es cuando vienen algunas enfermedades respiratorias, así que a proteger a los chicos, sobre todo aquellos que tienen que ir a clases presenciales. Pero usted también cuídese si sale del trabajo para que no se vaya a resfriar. Vamos a saludar con nuestra compañera Fernanda Ceballos, que ya recorre la capital de los ecuatorianos. Ella siempre bien abrigada para no resfriarse, Fer, adelante, buen día. Helen Is, amigos televidentes, muy buenos días. No estamos tan, tan abrigados hoy porque no hace tanto frío como los días anteriores. Así, ahí sí, con un chalequito, un abriguito, pero hoy siga todas nuestras recomendaciones. Nos encontramos ya en la avenida de Los Chiris. En un ratito nosotros estaremos conversando con las autoridades de la empresa pública, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, porque durante el último tiempo ellos han realizado algunas mejoras en los locales comerciales que se encuentran dentro del Parque La Carolina. También les estaremos preguntando qué pasa con los otros espacios recreacionales que hemos visitado la última semana y que también necesitan la intervención de las autoridades. Así que no se desprenda de nuestra sintonía. Pero también es momento de conocer cómo va a estar el tiempo este día, pues existe una mínima de seis, una máxima de veinte y una sensación térmica de siete. El cielo está nublado a esta hora y existe gran probabilidad de lluvias para horas de la tarde. Así que tome todas las precauciones. Buenos días. Muchísimas gracias, Fer, por esas recomendaciones. En breve también volveremos contigo para que nos cuentes las novedades desde exteriores. Comenzamos aquí con las noticias. Bienvenidos. Continúan las muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. El día de ayer dos personas fueron asesinadas en el sector del Fortín, noroeste de la ciudad. Que la crisis carcelaria está latente es evidente. Las más de 120 muertes violentas al interior de las cárceles en lo que va del año es muestra de aquello. Pero eso no es todo. El ingreso de objetos prohibidos no para y vienen desde los mismos llamados a poner el orden. Infraestructura dañada, escándalos que no sirven, asignamiento. La lista es interminable. Esta realidad es la que se analizó este miércoles en una reunión entre diferentes entidades para dar, dicen, una solución integral a los problemas. Aquí se abordaron sobre todo trabas en procesos y normativas judiciales que derivan en asignamiento. Tenemos un asignamiento de alrededor de 12.000 personas privadas de la libertad. ¿Dónde los ponemos? Lo primero que salió a la luz fue la falta de jueces de garantías penitenciarios que resuelvan de manera oportuna beneficios de los PPL para salir en libertad. Los trámites se acumulan y los privados de libertad en la cárcel también. Y hubo una propuesta. La existencia de un número mayor de jueces de garantías penitenciarias. Ciertamente faltan más. Y esa es una de las razones por las que hay cantidades de expedientes. Además, para reducir el asignamiento, se dijo, se debe replantear en qué casos dictar prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser utilizada de última ratio. Se podría otorgar a todos los jueces de garantías penales del país la facultad de resolver temas de garantías penitenciarias. Otra de las propuestas fue reformar el reglamento de rehabilitación social. que cuenta con 305 artículos y en algunos casos genera trabas. Debería hacerse una diferenciación en el sentido de las personas que están privadas de libertad por haber incurrido en infracciones que son menos gravosas y que al final del día suman al asignamiento carcelario. Puntos que se propusieron y que serán socializados para intentar llevarlos a cabo y así combatir la crisis carcelaria. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Media tonelada de droga fue encontrada en una lancha rápida que era arrastrada por un buque pesquero de bandera ecuatoriana. Los 19 tripulantes de la embarcación fueron detenidos pues serían integrantes de una organización narco delictiva que operaba en las costas de Manaví y Esmeraldas. Eran 14 sacos, 13 completamente llenos y uno a la mitad. Al interior iban estos bultos, bloques o paquetes tipo ladrillo de droga cuidadosamente embalados. Se calcula que media tonelada de cocaína era el cargamento camuflado. Era un operativo conjunto entre la Dirección de Espacios Acuáticos de la Armada y la Policía Nacional. El pasado 3 de septiembre fueron encontrados en una de las cinco lanchas rápidas que el barco pesquero de bandera ecuatoriana Popeye 1 arrastraba. Mediante técnicas especiales de investigación iniciadas hace cinco meses atrás, se consiguió identificar una organización presunta de narcotraficantes que a través de un barco pesquero realizaba apoyo logístico de arrastre y reabastecimiento de combustible a lanchas rápidas que transportan sustancias sujetas a fiscalización. Son fibras que salen desde las costas de Manaví y Esmeraldas con destino a Centroamérica, donde traigan la droga que en Estados Unidos los cárteles esperan. Los 19 tripulantes del Popeye 1 fueron detenidos. Tanto la tripulación como la evidencia la estamos poniendo en conocimiento para empezar el trámite de judicialización con las autoridades del caso. Los aprendidos y las evidencias llegaron a tierra este miércoles, específicamente al muelle del comando de Guardacostas en la base naval sur de Guayaquil, donde se los presentó en rueda de prensa. De los tripulantes, solo uno tiene antecedentes penales por tráfico de personas. En tanto que entre las evidencias hay teléfonos celulares y billeteras, de donde se cree que se extraerán más pruebas, pues la lucha contra el narcotráfico no cesa. Se procedió a aperturar una investigación previa en coordinación con la fiscalía, logrando evidenciar e identificar a quienes conforman esta estructura delictiva. Y esta operación continúa. El Popeye 1 fue interceptado por los Guardacostas a 190 millas al sur de las Islas Galápagos. La mercancía que llevaba está valorada en 20 millones de dólares. En lo que va de 2021, en Ecuador se han incautado más de 123 toneladas de droga. Una cifra récord. Luisa Mariela, el día 24 horas. En Ambato, la policía capturó a tres sujetos y una mujer que son parte de una organización delictiva. El robo y desmantelamiento de autos sería su especialidad. En otro operativo, también se detuvo a extranjeros que vendían droga en pleno centro de la ciudad. Tres sujetos y una mujer fueron capturados al sur de Ambato. Ellos son parte, según las autoridades, de una organización dedicada al asalto y robo de accesorios. Que corresponden a los nombres de Ramiro A, William A, Adriana C y Luis M. Los mismos que presentan antecedentes los tres ciudadanos de sexo masculino, no así la señora Adriana C. Todos tienen un amplio historial y se movilizaban en este autoplomo con placas del Pichincha, donde se encontraron dinero y otras evidencias. Tres teléfonos celulares, 120 dólares, identifican también varias herramientas que eran utilizadas específicamente para abrir los vehículos y proceder a robar los accesorios de los mismos. Los habitantes esperan más operativos para frenar la delincuencia en parroquias, al entorno de los mercados, paradas de buses y zonas comerciales. Parques y mercados es donde debería haber más control. Sí sería bueno tener uno o dos policías que estén al pendiente en estas paradas de buses, porque todas las aglomeraciones aquí hasta ahora es increíble. Y en otro lado de la ciudad, la policía capturó a dos extranjeros armados y dedicados al narcotráfico. En su poder se encontró un revólver calibre 38 que contenían 12 cartuchos de igual manera de calibre 38 sin percutir. Aparte de expender sustancias estupefacientes por el sector centro, se dedicaban también al asalto y lobo de las personas. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Varios objetos prohibidos como celulares, licor artesanal, armas blancas y sustancias estupefacientes se decomisaron en la cárcel de Tulcán. Una requisa realizada por la policía sorprendió a los internos en horas de la noche. Al menos 100 uniformados de diferentes servicios de la Policía Nacional participaron del operativo en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, donde se incautaron varios objetos prohibidos en una de las celdas que alberga a más de una docena de internos. 13 móviles o terminales, igualmente 400 gramos de marihuana, varios cargadores, también 20 objetos constopunzantes, dinero efectivo, 30 litros de licor artesanal. La requisa se realizó de forma sorpresiva en horas de la noche, sin dar tiempo a los privados de la libertad a esconder las sustancias prohibidas, que aún no se sabe cómo ingresan al interior del centro carcelario. Junto a sus camas tienen unos muebles, entonces inclusive se observa la carpintería que utilizan, se utilizan algo no visible. Los celulares y la droga estaban perfectamente camuflados en este mueble de madera, adaptado a una de las camas del pabellón Esperanza, pero gracias al olfato de los canes adiestrados, se logró desmantelar la misma para extraer todo el cargamento prohibido. Se logró divisar y sacar varios celulares, drogas, igualmente pesas, la que se presume estaría destinada para la venta y el consumo interno dentro de los diferentes pabellones por parte de los internos. Un PPL fue puesto a órdenes de las autoridades competentes por la tenencia de celulares, mientras las investigaciones continúan para determinar si desde esta celda se alquilaban los dispositivos móviles y se expendía la droga, pues además se encontró armas blancas y más de 200 dólares en efectivo. No se descarta esa posibilidad, que de esa celda sean el motivo que alquilen al resto de personas privadas de libertad. Un promedio de 800 internos están recluidos en este centro de privación de la libertad. Más del 90% son extranjeros sentenciados por narcotráfico. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Una familia fue víctima de un intento de robo a su vivienda cuando sus integrantes estaban en casa. Cámaras de seguridad registraron como una pareja forzó la puerta de entrada. Esto sucedió el pasado sábado 4 de septiembre. Una pareja de presuntos delincuentes intentó entrar a una vivienda mientras una familia estaba en su interior. Una cámara de seguridad captó como los supuestos ladrones forzaron la chapa de la puerta de ingreso. Justamente la mujer se guarda una herramienta en su chompa, se acercan, como que están timbrando, están divisando algo. Ese momento le pasa la mujer al otro caballero y empieza él a forcejear la cerradura, desprendiéndola completamente de la puerta para de esta manera ya solo meter un desarmador y abrir ya el portero. En las imágenes también se logra identificar los rostros de esta pareja que se movilizaba en una camioneta roja. Entonces lo que nosotros hicimos es ese momento difundir en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok. Justamente se puede ver el tipo inclusive de camioneta y como les vuelvo y repito, la cara de estas personas igual. Este intento de robo de un domicilio ocurrió en el sector Corazón de María por San Carlos, en el norte de Quito. En los últimos meses ahí se han reportado varios casos de inseguridad. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Hace unos tres meses puede ser, plena luz del día, fue dos de la tarde. Eran dos personas extranjeras, venezolanos. Me pusieron un cuchillo en el estómago y me pedían mi celular. Lo único que hice fue gritar y pedir auxilio y salir corriendo. Por eso para los moradores es necesario aumentar los patrullajes todos los días. El pedido nuestro es de que exista mayor control respecto del ojo de águila. Sí, habíamos nosotros solicitado, pero no le han dado el seguimiento y no han colocado simplemente el ojo de águila. Pedido que los moradores hicieron hace dos años y que consideran vital para frenar los actos delictivos en el sector. Alberto Luna, 24 horas. Seguimos con más noticias y en otro tema les contamos que si el juez del tribunal contenció su electoral falla a favor de la denuncia de Jessica Jaramillo, quien acusó a Jorge Yunda por infracción electoral muy grave, el burgo maestre podría ser destituido del cargo y perder sus derechos políticos durante cuatro años. La diligencia presencial será hoy en las instalaciones del TCE, donde colectivos ciudadanos también asistirán. Este jueves a las 14 horas se instalará la audiencia de forma presencial en el tribunal contencioso electoral por presunta infracción electoral muy grave cometida por Jorge Yunda, según la denuncia de Jessica Jaramillo y Sara Serrano. La audiencia de mañana tiene como finalidad demostrar el incumplimiento a la resolución con fuerza de sentencia que ratifica la remoción de Jorge Yunda, que fue un proceso participativo iniciado por la ciudadanía. Jaramillo y Serrano acusan a Jorge Yunda de no acatar la decisión del organismo electoral que ratificó su remoción como alcalde de Quito, resolución aprobada por el Consejo Metropolitano el pasado 3 de junio con 14 votos. Bueno, realmente lo que esperamos es que el tribunal contencioso electoral haga respetar sus decisiones y sus faltos porque de lo contrario se pone en tela de duda la necesidad de existencia de esta institución. Esteban Rohn, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, asegura que si el juez determina que Jorge Yunda cometió una infracción electoral muy grave, puede ser destituido del cargo. Y esa destitución acarrea que se notifica al Ministerio del Trabajo con dicha destitución, se quite la acción de personal de Jorge Yunda, y si se rehúsa a abandonar o en este caso salir de su cargo, puede ser utilizada la fuerza pública. El experto en derecho también dice que la decisión que tome el juez será de primera instancia, es decir, sobre el fallo que emita las partes podrán impugnar. La apelación hace que un tribunal de alzada compuesto por tres jueces conozca esta apelación y el tribunal tendrá diez días para resolverla desde que se admite a trámite dicha apelación. De esa apelación no cabe ningún otro recurso. Por su parte, algunos vecinos, empresarios, hoteleros, comerciantes, constructores y ciudadanos agrupados en varios colectivos se concentrarán en los exteriores del tribunal para estar vigilantes del proceso. A partir de las doce y treinta del día, en las afueras del Tribunal Contencioso Electoral, estaremos reunidos en un plantón cívico ciudadano para pedir al Tribunal Contencioso Electoral que dé paso a la legalidad, al Estado de Derecho, a la institucionalidad. Para devolverle a Quito la dignidad, para devolverle a Quito la ética, para devolverle a Quito la gobernabilidad que necesitamos. Quito no puede seguir paralizada, Quito tiene el doble del promedio del desempleo nacional. La audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral es una de las tres que Yunda deberá enfrentar este mes. La segunda será el próximo trece de septiembre por la acción extraordinaria de protección impulsada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en la Corte Constitucional. Y finalmente, el veintinueve de septiembre será la audiencia de juicio en contra de Jorge Yunda y trece personas más, por supuesto, peculado en la compra de cien mil pruebas PCR. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Seis de la mañana con doce minutos, queremos en este momento llamar a la huincha de Teleamazonas para que ustedes salgan de casa bien informados y para que no vayan a ser multados. Hoy no pueden circular los vehículos con placas terminadas en seis, siete, ocho y nueve. Ahí tiene usted la huincha, por favor, mucha atención con este tema. No se olvide que la restricción comienza a las siete de la mañana, termina a las siete de la noche, después de este horario hay libre circulación en la capital. Por favor, manejen con mucha precaución. Recuerde que su familia lo espera en casa. Seguimos informando en veinticuatro horas. Gracias por estar junto a nosotros. Desde ayer, noventa y nueve bares, discotecas y karaoke de Quito retomaron sus actividades tras más de quinientos días cerrados por la pandemia. Deben cumplir varios requisitos como el uso de vaso biodegradable y de colores. Este bar karaoke del centro de Quito volvió a recibir clientes dieciocho meses después. Cerró sus puertas en marzo del año pasado por la emergencia sanitaria. La dueña del negocio narra los difíciles momentos que atravesó en estos más de quinientos días de inactividad. Yo realmente he tenido que hacer de todo, hasta irme a pintar cabello, arreglar casas, pero no he dejado morir de hambre a mi familia. Para retomar la atención al público, tuvo que readecuar el lugar y de esta forma cumplir las disposiciones del plan piloto implementado por el municipio de Quito. Bueno, nosotros alrededor de dos mil trescientos dólares hemos invertido. Los principales requisitos son presentación obligatoria del carnet de vacunación, uso de vasos biodegradables y de colores, permanecer máximo dos horas en el sitio y que exista ventilación en los lugares cerrados. Además del límite en el aforo, el uso de mascarillas y la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección que rigen en todos los negocios. En una discoteca del norte de Quito se implementó otra medida para evitar contagios de COVID-19. Manejar todo lo que es menú digital, consumos digitales, que el cliente no tenga que tener mucho flujo de dinero dentro del establecimiento. Desde la Secretaría Metropolitana de Salud se aclaró que esta reapertura, que rige desde este miércoles 8 de septiembre, no aplica para todos los bares, discotecas y karaoke de la ciudad. Van a abrir únicamente los que han ingresado al plan piloto. Recibimos la solicitud de 106, sin embargo ya al hacer el análisis, el check, y de este listado únicamente entran al plan piloto 99 establecimientos. Visitantes de la Plaza Foch opinaron sobre esta reapertura. Yo creo que sí es bueno, pero no se cuidan, no ve, todo el mundo está sin mascarilla. Yo pienso que está bien para movilizar la economía un poco. Es importante también darle la oportunidad a las personas que están en estos sectores para que puedan reactivarse. Los horarios de atención permitidos son los siguientes. De lunes a jueves de 16 a 23 horas, mientras que viernes, sábados y feriados de 16 a 24 horas. La Agencia Metropolitana de Control verificará que se cumplan estas disposiciones. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que padres de niños con atrofia muscular espinal protagonizaron un plantón para exigir la entrega de medicamentos ofrecida por el gobierno. En total, 23 niños necesitan medicinas costosas. Entre ellas, el medicamento más caro del mundo, que tiene un valor de 2.3 millones de dólares. El tiempo de vida se acorta, dicen los padres de 23 niños del país, que padecen atrofia muscular múltiple. Por eso, realizaron un plantón en los exteriores de la plataforma Gubernamental Sur, para exigir a las autoridades la entrega de los medicamentos que fueron ofrecidos en julio. Todos los padres que me acompañan aquí sienten exactamente lo mismo y es una impotencia de no poder hacer nada. Es por eso que necesitamos un tratamiento de manera urgente. ¡El hombre no espera! Con estas consignas, piden celeridad en la entrega de las medicinas, que pueden llegar a costar hasta 2,3 millones de dólares. Son niños que no pasan de sus dos años de edad. Hemos perdido tres campeones. La atrofia muscular es un grupo de enfermedades genéticas, que poco a poco dañan y matan las neuronas motoras. Los padres claman por ayuda, ya que no quieren que ocurra lo mismo que con Amberley, un caso que dimos a conocer en nuestro noticiero, pero que lamentablemente no sobrevivió, porque no contó con estas medicinas. Es mucho esfuerzo diario, desgaste físico, psicológico que sufrimos nosotros las familias y más aún los niños que estamos en espera. Los familiares de los 23 menores aseguran que durante semanas intentaron comunicarse con las autoridades y ante la falta de un pronunciamiento tuvieron que tomar esta medida. Un medicamento está ya aquí en el país. Simplemente están a espera de que el gobierno diga, firme el acuerdo. ¡El hombre no espera! ¡El hombre no espera! Luego de 30 minutos en los que no dejaron de sonar estas consignas, una comisión fue recibida por las autoridades del Ministerio de Salud. Allí les explicaron que lograron que la industria farmacéutica reduzca los costos y también done algunas medicinas. Estamos hablando de que en este mes de septiembre varios de ellos ya tendrían acceso a terapias y esperamos que sobre todo para los casos que tienen menor afectación de atrofia muscular tipo 2 y 3 en los siguientes meses, a partir del mes de octubre se puedan también contar con acceso a estos medicamentos. Los padres esperan que estos ofrecimientos se cumplan lo más pronto posible. Saben que cada día cuenta. Fernanda Ceballos, 24 Horas. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictaminó que el responsable de atropellar a Felipe Endara deberá cumplir 45 meses de prisión y pagar 200 mil dólares de reparación al deportista y no 500 mil como lo planteó la familia por las graves lesiones que tiene el joven. Actualmente Felipe está ciego, en silla de ruedas y sin olfato. 200 mil dólares de multa como reparación y 45 meses de cárcel es la sentencia que tendrá que cumplir el hombre que atropelló al ciclista Felipe Endara el 16 de julio de 2018 en la vía interoceánica en la ciudad de Quito. Así lo dictó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Era de 576 mil 802,91 centavos y los jueces de la Corte Nacional la bajan a 200 mil. ¿Por qué? Porque lo que ellos aluden es que el señor no tiene dinero. André Endara, hermana de Felipe, no está de acuerdo con el monto de la reparación pues considera que las graves lesiones que tiene el deportista a causa del accidente no se curarán con este dinero a más de todo lo que ya gastaron en su recuperación que está documentado en facturas. Que están puestas ya en el caso que están judicializadas y que se ha enfocado en todos los gastos que hemos hecho porque ni siquiera ella tomó ese valor para algo a futuro. Actualmente Felipe está ciego, en silla de ruedas perdió el olfato y otras lesiones mentales. Andrea considera que este accidente no solo cambió drásticamente la vida del deportista de élite sino también la de una familia que ha tenido que exigir justicia en los tribunales del Ecuador. El proceso ha sido súper largo y llegar al momento final y ver que nuestros jueces porque todos hemos ganado cada audiencia, cada cosa que nos han pedido nos han solicitado como investigación premia las hemos presentado. En este video se puede ver como el conductor el día del accidente invade día e impacta a Felipe de frente y luego se da la fuga. Tras el accidente Felipe estuvo cuatro meses internado en un hospital en coma donde le realizaron seis operaciones en la cabeza. Se golpeó contra una máquina de acero él estaba en su bicicleta su bicicleta se partió en tres partes Feli se golpeó la cabeza perdió la parte de la frente tiene unas prótesis. La sentencia aún no está ejecutoriada sin embargo el procesado está detenido desde dos mil diecinueve. La familia de Endara no descarta la posibilidad de apelar la sentencia ante la Corte Constitucional. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Al menos cien viviendas están afectadas por el desprendimiento de taludes en los alrededores de la quebrada Carretas en el norte de Quito. Mediante una protesta pidieron la intervención de las autoridades temen que cualquier momento sus viviendas se desmoronen e insisten en que se declare la emergencia en este sector. Cada vez son más viviendas las que se encuentran al borde de la quebrada Carretas en el sector de Carapungo en el norte de Quito. Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron que se registren más desprendimientos de taludes. Y esto se suscitó por lo que se quebró la tubería del EMAPS. Desde ahí viene, desde el año dos mil cuatro. La preocupación de los vecinos cada vez es mayor. Temen que sus viviendas se desmoronen. Es por eso que realizaron un plantón para exigir que se declare zona de emergencia y se realice una intervención inmediata. Son alrededor de cien viviendas afectadas. Demandado miles de oficios pero lo que ellos siempre nos dicen que esto no es prioridad y que no nos pueden declarar en emergencia. Concejales que han visitado la zona dicen que es necesario que se tomen medidas definitivas. Aseguran que desde la Secretaría de Seguridad solo se han tomado provisionales. Efectivamente comprobé que un exceso de agua está generando una erosión. Vi también que se han realizado algunas obras menores paliativas pero la ciudadanía está muy preocupada porque las casas definitivamente están cayendo. No obstante, el Secretario de Seguridad, César Díaz, informó que ya se realizan trabajos y que se ha determinado que dos viviendas están en emergencia. Lo que estamos haciendo son los enrocamientos al filo del río a fin de proteger estos taludes para que una vez que ya se tenga el presupuesto iniciar con el reforzamiento. Debido a la situación varios predios fueron desocupados. Los manifestantes confirmaron que seguirán con estas medidas de hecho. Si no se resuelve el problema de forma definitiva, temen perder sus predios que tanto les ha costado construir. Fernanda Ceballos, 24 horas. De primera mano. Hoy en De Primera Mano, las lagunas de un parque en el centro de Quito se convirtieron en un lodazal. Además, le invitamos a que sigan escribiendo a nuestras líneas de contacto porque las autoridades responden de manera inmediata. A continuación, les presentamos un resumen. En mal estado se encuentran las lagunas artificiales del parque Chimbí en el centro de Quito. Los usuarios que visitan este espacio aseguran que la creciera de maleza genera un impacto negativo en las personas que visitan el lugar. Hacen un llamado a la autoridad para que visite la zona y solucione el problema. Los moradores de la calle Polonia en el norte de Quito denuncian que las aceras y bordillos de la zona están en malas condiciones. A esta problemática se suma que en el lugar existe presencia de roedores. Los vecinos solicitan a la autoridad competente la rehabilitación del lugar. Su denuncia tiene respuesta inmediata. El lunes, los moradores de la Florida en el norte de Quito denunciaron en vivo que la calle Rafael Cuervo estaba en mal estado. Las autoridades escucharon el pedido y una cuadrilla de la empresa de movilidad y obras públicas realizó la repavimentación del lugar. Finalizamos el segmento con una panorámica del centro histórico de Quito. La fotografía la compartió nuestra televidente Yolanda Jaramillo y fue captada desde el sector de San Juan en el centro de la capital. Es considerado el conjunto histórico mejor conservado. Tiene alrededor de cuatro mil doscientos ochenta y seis inmuebles inventariados como patrimoniales. Sebastián Piedra veinticuatro horas. Seis de la mañana con veintisiete minutos. A esta hora recorremos la ciudad para receptar las denuncias ciudadanas y les contamos ahora que puestos comerciales o kioscos ubicados en el parque La Carolina están realizando mejoras para brindar un servicio de calidad a sus clientes. Fernanda Ceballos se encuentra en el lugar para comentarnos cuánto realizaron estos arreglos. Te vamos a dar paso Fer para que nos comentes los detalles. Isa, amigos, televidentes, muy buenos días. Son diecinueve puestos comerciales de comida, eso es importante mencionar, que realizaron las mejoras justamente aquí en el parque La Carolina ubicado en el norte de la capital muy cerca del Jardín Botánico. Es importante mencionar que los arreglos que realizaron los comerciantes en sus puestos son con presupuesto propio, más allá de que la empresa pública metropolitana de movilidad de obras públicas fue quien les dio todos los permisos para que se pueda realizar porque hace algún tiempo vendían sobre estos charcos de agua, entonces por cuenta propia decidieron realizar estos arreglos. ¿En qué consiste? Buenos días, primerito dándole gracias a ustedes Teleamazonas por venir acá. Primeramente nosotros lo hicimos es porque en tiempos de lluvia como le pueden ver en esas condiciones nosotros trabajábamos con personas de la tercera edad a mano de nuestro administrador nos ha ayudado, él ha palpado mucho el esfuerzo de nosotros. ¿Pero qué tipos de trabajo se realizan? Se hizo un tipo adoquín que es removible, reciclable, no se ha utilizado concreto, lo hemos dado de nuestro presupuesto. Son diecinueve locales en total, sin embargo, ¿cuántos hay aquí dentro del Parque La Carolina? En la plataforma de acá abajo ya está hecho hace cuatro años y como ve acá arriba también son hace cuatro años, en realidad solo son diecinueve puestos donde en realidad teníamos problemas con los charcos de agua. ¿Cuánto tiempo les tomaron todos estos trabajos? Sería unos quince días, quince días, un mes, no, quince días. ¿Cómo esto les va a ayudar para brindar un mejor servicio a la ciudadanía? Esto nos ayuda mucho porque ahora ya tenemos, podemos trabajar dignamente, con bastante higiene, nuestros clientes pueden venir con confianza a consumir nuestro producto porque ahora ya contamos con estas, digamos, pequeñas plataformas. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Y escuchamos, compañeras, amigos, televidentes, por este lado también tenemos a un representante de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Desde esta entidad se otorgaron los permisos a estos diecinueve locales. Sí, bueno, en el Parque La Carolina existen siete organizaciones y dos ciento cuarenta y siete comerciantes regularizados. Dado que estamos superando las actividades de mitigación de la pandemia y se está habilitando la autorización para el comercio en el espacio público, nosotros también decidimos mejorar y permitirles a los comerciantes que mejoren las condiciones físicas en donde prestan el servicio, considerando que se mejoren los temas de salubridad integral del servicio que ellos prestan y también de los ciudadanos. Aprovechando que estamos junto a usted, bueno, cuéntenos un poquito qué pasa en otros espacios recreacionales. Hay varios inconvenientes en varios parques de la capital, en el Parque Santana y en otros del sur de la ciudad por el tema de las luminarias. Es un problema que no se resuelve hace más de dos años. Perfecto, sí, en buena hora nosotros estamos con una licitación ya en un proceso de contratación pública mediante la cual vamos a iluminar en esta ocasión ciento trece parques sectoriales y cuatro zonas en parques metropolitanos. Se hizo un proceso de priorización que va a continuar y posiblemente el próximo año se haga la siguiente fase. Estos parques están focalizados en los que tienen mayor accesibilidad y flujo de personas. De los mil seiscientos sesenta y ocho parques que tiene la ciudad sectoriales se va a hacer esta primera intervención. Adicionalmente también con la nueva gerencia de la empresa eléctrica Quito estamos haciendo convenios para poder dar mantenimiento al perímetro de varios parques como lo hemos venido haciendo en los últimos meses. Justamente eso le quería preguntar ¿cómo puede la ciudadanía pedir que se realice el mantenimiento de los parques? Bueno el mantenimiento de las áreas verdes como tal es una actividad que tienen que usar los canales oficiales ¿no? En un ochocientos quinientos diez quinientos diez o se optres también en las redes sociales con hashtag obras Quito o directamente las ventanillas de Lemo o a través de los medios de comunicación informarnos sobre cualquier inconveniente y pedir esta frecuencia y en tema de mantenimiento de iluminación si puede ser a través de la empresa eléctrica o a través de la EMOV porque nosotros de forma coordinada estamos haciendo trabajos en algunos casos por parte de la empresa eléctrica y a través de los procesos por parte de la EMOV Listo muchísimas gracias ya escuchamos compañeras amigos televidentes la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas junto a los comerciantes del parque La Carolina han realizado trabajos con presupuesto de los comerciantes pero bueno LemoV dio todos los permisos al igual que ya nos mencionaban las autoridades que mediante sus canales oficiales pueden pedir el mantenimiento de los parques seguimos informando en veinticuatro horas y les contamos que encapuchados y comuneros de comunidades Shuar ubicadas en la cordillera del Cóndor incendiaron un trailer que transportaba un tractor para ejecutar un camino vecinal en la zona dirigentes de las comunidades perjudicadas piden que las autoridades actúen ante los niveles de inseguridad en el sector reducido a escombros quedó un trailer que transportaba un tractor hacia la zona de Warrings en la parte sur oriental de Borona Santiago luego de que comuneros de la comunidad de Maicuans procedieron a incendiar la unidad cuando esta se encontraba en marcha por esta vía que llega cerca a la frontera con el Perú se habían aparecido unos encapuchados en el camino si antes de llegar a la comunidad Maicuans habían procedido a incendiar esta cama baja los hechos causaron asombro a quienes habitan en esas áreas de nuestra geografía quienes explicaron que el traslado de la máquina solo tenía como objeto construir un camino vecinal desde Warrings a una comunidad aledaña en el lugar el maquinaria que estamos ingresando no es de la compañía minera ese es del consorcio que nosotros hemos conformado tanto el consorcio de Limón y la comunidad de Warrings y Llave con la finalidad de seguir proyectando proyectos viales de la comunidad de Warrings y Llave el impulso de una posible explotación minera en esta parte de la cordillera del Cóndor ha propiciado inseguridad en esas comunidades fronterizas por lo que sus dirigentes esperan que las autoridades tomen medidas y ubiquen a quienes son causantes de estos actos vandálicos son gente infiltrada que existe en esta zona por eso hacemos llamado a todas las autoridades que no hay seguridad de ingresar en esta zona y la comunidad maiquianza mientras tanto el tránsito por esta arteria vial hacia esta parte de la frontera está obstaculizada por una especie de control que han ubicado en el trayecto los comuneros en la provincia de Morona Santiago Wilson Cabrera veinticuatro horas seguimos con más y les contamos a continuación que la Agencia Nacional de Tránsito informó que se anularon treinta y cinco mil licencias de conducir que fueron obtenidas de manera fraudulenta principalmente en seis provincias licencias profesionales y no profesionales se ofertaban en redes sociales treinta y cinco mil han sido identificadas y eliminadas del sistema esto según las investigaciones que ha realizado la Agencia Nacional de Tránsito desde hace un año tras de cada usuario informático tiene que existir una persona natural tiene que existir una persona física alguien que esté haciendo esto es que de hecho el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito el Axis cuatro punto cero aparentemente debe ser usado solamente por funcionarios públicos ahora vayan ustedes a saber cómo es que usuarios externos ofertan por las redes sociales se trata de licencias obtenidas por primera vez y principalmente en seis provincias Guayas Azuay Esmeralda Santo Domingo de Los Áchil Las Pichincha y Loja lo que se hizo compañeros fue pedirles a los directores provinciales que constaten y confronten lo que nosotros detectamos por la vía digital una vez que se confrontan los datos determinamos que efectivamente no ha habido curso de conducción y por lo tanto no había cómo entregar licencias de esas treinta y cinco mil licencias falsas catorce mil corresponden a licencias profesionales Imagínese usted el hecho subsecuente de que estos señores conduzcan un vehículo con una licencia fraudulenta y el riesgo que representa para la ciudadanía Este caso se encuentra en manos de la fiscalía para que se investigue y se encuentre a los responsables mientras tanto la policía nacional realizará operativos para retirar estas licencias de circulación Esto va a saltar una alerta en los aplicativos de todos los policías de tránsito para poder determinar o detectar estas licencias La sanción es el retiro de la licencia y un salario básico unificado La afectación a los ciudadanos bordea los veintitrés millones de dólares y al Estado de dos coma cinco millones de dólares Se anunciaron más acciones de control en este caso En Quito Andrea Samaniego veinticuatro horas ¡Gracias! ¡Gracias!